La Secretaría de Marina a través de Expomar 2017 le hará conocer a la población civil, la riqueza de los mares mexicanos así como el desarrollo de las actividades marítimas. Construcción naval, marina mercantes, ciencia, producción, tecnología, entre otros. La Expomar 2017 tiene como propósito resaltar los programas sociales, actividades culturales y educativas con impacto en la sociedad que llevan a cabo las instituciones y dependencias del sector marítimo nacional. Mostrar la modernización, profesionalismo y equipamiento de las instituciones y dependencias del sector marítimo, estrechando lazos con la sociedad. Podrás disfrutar de áreas interactivas en el barco infantil. Sentir la adrenalina de ser un infante de marina y comandante del buque escuela Cuauhtémoc. Se exhiben embarcaciones tipo Defender, vehículo tipo Ural y dos helicópteros, MD y Volco. Disfruta de esta exposición viva, dinámica e interactiva. Del 29 de mayo al 4 de junio, de 9 a 18 horas, para servir a México. Sé parte de la gran familia naval y únete a nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video